Un triunfo o un éxito de las mujeres es haber constituido la comisión de género o las subcomisiones de género. Yo creo que eso fue una presión de las organizaciones de mujeres, tanto a nivel nacional como a los locales. Tanto estar allí, hablar y tener voz propia como mujeres, creo que ha sido uno de los elementos importantes de estos diálogos. Yo creo que si realmente el gobierno se sienta y lo hace al ritmo organizativo, con las voces de las organizaciones, con las voces de las mujeres, de los indígenas, de las negras, si los hace así, nosotros podemos llegar a un país en paz. Yo creo que uno de los aportes es la forma, la forma como se construye la paz, o sea, es distinta a como la construyen los hombres. Es que los hombres la construyen con las armas, con el uniforme, con el poder vertical, ¿cierto? Yo creo que las mujeres le estamos diciendo a los hombres que hay otras formas de relacionarse, una forma de resolver los conflictos de manera distinta.